¡Hey chicos! ¿Qué tal? Filines, hoy Karma reaccionará a un vídeo de la iguana más random de Ozu. Disfrútenlo, plebellos. Todo esto lo hace en su canal de Tunch casi todos los días. 8 p.m. hora México. Links en la descripción. Listo, Karma. Como no eres la rosa, libérame, por favor. Claro, liberado. Muchas gracias por su introducción, escoria número uno. Entonces, empecemos a ver este vídeo de parto de Ozu en el cual vamos a ver a la rana más pendeja. Digo, la rana más chispostera de Ozu. ¡Puta madre! Eso, donen para la... ¿Puedo decir eso en Twitch? ¿Puedo decir eso en Twitch? ¿Puedo decir eso? ¡Donen! ¡Me he arrepentido! ¡No lo dije! 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 ¡No se preocupen! ¡No lo dije! ¡Me paré! ¡Me paré antes! Y pregunté, ¿puedo decirlo? ¡Gracias por esa subcompra! ¡Tú no! ¡Eso es privilegio! ¡Donen! ¡Donen para el sushi! ¡El sushi sí! ¡Donen para el poderoso sushi! ¡Donen para el poderoso sushi, chicos! ¡Olé! ¡Dinero! ¡Dinero para el sushi! ¡Amén! ¡City! ¡Uy cuando suba y mejoró los momentos de Siri! ¡Change! ¡Change this text! ¡Donen para el meu viaje! ¡Ey! ¡Me vuelves a decir! ¡Es que quería! ¡Es que quería! ¡Más vale! ¡Más vale! ¡Que sea algo coherente! ¡Que sea algo coherente! ¡Si yo no me voy a alargar! ¡Ok! ¡La PCD! ¡Sigue exportando! ¡Eso quería ver si tú querías ser mi bebito fiofio! ¡No, no, 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 no! ¡Horror! ¡Puta madre, Siri! ¡Toma dinero para la co! ¡Digo sushi! ¡Si eso, para el sushi! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Me los invito a su churiki! ¡Gracias por el saludo! ¡Bruh! ¡Ay! 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 Todos vivimos en la misma casa Entonces ya se imaginarán Los desmadres ¿Qué pasó cuando llegó este Kendo? ¿Qué? Fue como que ¡Güey! ¡Ya no tenemos más cuartos! ¿Dónde duerme Kendo? Y actualmente Kendo duerme con el perro Próximamente Le construiremos Una habitación Se los juro Se los juro Por ahora Kendo duerme con el perro Nuestro perro Eh... No, no No vuelve mucho, la verdad Pero, pero pues Han tenido varios problemas ¿Qué haces durmiendo? Perdón Es que no me hace Cómo levantarme del piso La pregunta es ¿Estás atascada? Hermanita pequeña ¿Por qué? ¿Ese era Roldier? ¿Roldier? ¡Roldier! No, ¿qué haces durmiendo? No, Roldier No, Roldier ¿Qué le hiciste a Cidi? ¿Roldier, no? Roldier Yo no te conocí así En mi cu... No, ¿qué pasó? Es que no me hace cu... Pero pues Ándale La pregunta es, ¿estás atascada, hermanita pequeña? Ya pude cagar. Qué grande, grande Siri. Cada día es igual por mi pasillo. Nunca había llegado para antes sin ir. Estaba esperando. Yo quería ver a ver en serio y dar su fallo. Claro que no es aguacate, es palta. Todo el mundo en México sabe que es palta. Todo el mundo en México sabe que no se dice aguacate. Solamente en tercer mundo le dicen aguacate. Aquí es palta. ¿Qué van a querer, compadres? Les atiendo el oxo, les atiendo el oxo, dude. No está abierta la segunda caja, güey. Regresa tu madre ahí. A la vez. Ah, podemos agarrar el pedo y todo lo... No mames, podemos comprar... Ah, ¿cómo quita esto? Ah, ay, ay, ¿cómo quita esto? Dios, peor, soy VTuber. Me desaparezco. ¿Cuándo les he faltado? Maltrato animal. A ver, por eso... Ay, al chile sí, púnenme por eso. El parra le hizo bullying a una iguana. Así en Twitter. Quiero que me púnen. Púnenme. Maltrato animal. Parra sí, bullying, no ni iguana. Ya saben, así. Jaja, pinche Siri. A la ver, así. Un chihuano. Pero parra... Un chihuano. Que le vale, que no le importa. Yo me quedo con él, ¿eh? No, es cierto, chas. No me funen, ¿eh? De broma. No, ya, Siri, Siri. No, no, ya. Ya, ya, pues, Siri. Te quiero mucho. Ya, ya, ya. Ya. Ya, ya, ya. No llores. Shh. Pero Siri. No. Me van a funar. No me voy. No me voy. Pero... Siri, si me van a funar por tu culpa. Maldita sea, parra, ¿qué hiciste? No, maldita sea. Chan, estáis fingido. Obviamente que no lo deje llevar. No se deje llevar. No se deje llevar. Pobrecita y juanita pipipipipi. Mientras tanto, en otro universo. Me hubiera gustado salir con parra, solamente... Es una persona demasiado sumisa. Es una persona que le gusta que le digan qué hacer y... Suele ser una persona muy tímida, entonces... Creo que podría ser buena idea para que me ayude en el templo. Parra es la persona creo más sumisa que he conocido. A la madre, la iris. Si me mata, gano. Si me apunta con la otra pistola, gano. Castigo pre... La iris era basada, ¿eh? Dos de los videos más extraños y terroríficos de YouTube. Número 7. ¿Qué? ¿Cuántas tazas de arroz eran por cada taza de agua? Ahí está. Ahí está. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué demonios? ¿Qué? ¿Qué pasó? Papu, si vengo llegando. ¿Qué pasó? ¿Por qué dicen que estoy poseída? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? ¿Se movió sola? ¿Se movió? Fe no hay fe. ¡Ténganme fe! Y todos los que no me tuvieron fe... Se van a burlar... Me voy a burlar de ellos por no tenerme fe. Do it. A ver, hazlo. Hazlo. Hazlo sin tan pro. ¡Vamá! ¿Qué? Dios, adísimo. No puede ser. Siri. ¿Quién es Siri? Siri es una... Es una rana, ¿sí? Lo puedes decir más bonito, ¿no? Es una rana, Vito, güey. Es una random, ¿sabes? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Mi corazón, güey! ¡Mi corazón! ¡Se me volvió a romper en 15.000 pedazos! ¡Rakoon! ¡Yo te amaba, güey! ¡Yo te amaba, güey! No puede ser. ¡No éramos compas, güey! Un poco pequeño. Ok, ¿qué? Escúchame. ¡Ojo, la tiene pequeña! ¡Ojo! What'saber, gracias por esos 181 bits. Realmente específico. Me encanta. What'saber, muchas gracias por esos 181 bits. Muchas gracias, Diego, por esos bits. Parra, ¿y cómo se ha encontrado nadie? ¡Gracias por esos 10.000 bits y esos 15 subs, eh! ¡Muy, gracias, Rubio, por eso sí! ¡Gracias por ese re sprint! ¡Muchas gracias! Somos amigos íntimos de la ALNA, de verdad. Muchas, muchas gracias. Y esos 50.000 bits... No, esos 5 millones de bits, muchísimas gracias, eh. ¡Pera! ¡Qué pendejo! Muchas gracias, Mr. Beast, mijo. No te preocupes, mijito. Luego te presto más dinero para que hagas videos, ¿eh? No te preocupes, Mr. Beast. A ver, estoy chica, es la única... Ahora sí te saldrá, Siri. Ahora sí. ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Oh, joder! ¡Básicamente a Siri le sale una cosa parpadeando y es código morse! Creo. ¿Raya? ¡Ajá! ¡Punto, punto! ¡Ajá! ¡Raya! ¡Ajá! ¡Tres puntos, raya! Ok, ahora la separación. Fíjate cuánto... Más o menos la separación de las letras. O sea, hay un espacio largo entre ellas. ¿Qué? Esta vez no hay Rickroll. No, 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 no. No, 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 no. Ah, vaya. Never gonna let you down. Never gonna run around and deserve you. Never gonna make you... Odio acá. No. ¿Qué?